¡Ey! ¡Calentinos! ¡Llegó el sabor! ¡Consentimiento! Ella se encuentra muy sola, está llorando por mí Ella me ha engañado y se ha volado de mí Ella no sabe que yo, que yo la quería Ella no sabe que yo, que yo la amaba Ella nunca imaginó que yo podría Hacerla feliz, feliz para toda la vida Que llore, que llore solita A mí ya no me engañan más Que llore, que llore solita De mí ya no se burlarán Que llore, que llore solita A mí ya no me engañan más Que llore, que llore solita De mí ya no se burlarán ¡Consentinos! 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 Ella se encuentra muy sola, está llorando por mí Ella me ha engañado y se ha volado de mí Ella no sabe que yo, que yo la quería Ella no sabe que yo, que yo la amaba Ella nunca imaginó que yo podría Hacerla feliz, feliz para toda la vida Que llore, que llore solita A mí ya no me engañan más A mí ya no me engañan más Que llore, que llore solita De mí ya no se burlarán Que llore, que llore solita A mí ya no me engañas más Que llores, que llores solita De mí ya no se burlarán A mí ya no se burlarán